Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues nuevamente por aquí con un nuevo videíto. El día de hoy les traigo un tutorial de el maquillaje que traía en el video de Bienvenidos a mi canal. Al parecer a muchos de ustedes les gustó porque es un maquillaje bastante fresco y es ideal para estas ocasiones en las que tenemos pues algunos eventos de día, el clima que está un poquito caluroso, entonces está perfecto. Este video es el que traigo ahorita puesto y les voy a enseñar cómo realizarlo. Como se pueden ver, tiene sombra de shimmer en los ojos y la verdad es que se ve súper bonito, como les digo, para esta temporada. Entonces, si quieren ver cómo lo podemos hacer, quédense aquí. Y bueno, vamos a empezar y el primer paso es poner un color ladrillo en toda nuestra cuenca, de nuestro párpado, la ponemos a toquecitos y difuminamos con trazos muy, muy suaves. Tratamos que se esparza perfectamente bien desde el inicio de la cuenca hasta la orilla, cuidando muy bien que no se queden los trazos muy marcados. Para esto tenemos que difuminar y difuminar y difuminar todos los bordes. Entre más difuminemos, más bonito se va a ver el terminado de nuestro ojo. Seguimos difuminando. Como pueden ver, Ahora ponemos otra vez con el mismo color ladrillo, pero enfocándonos más en la esquina externa del ojo. Igual, difuminando, 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 hasta que se obtenga la intensidad deseada. Seguimos ahora con una sombra un poco naranjita, rosadita, con shimmer. La vamos a poner únicamente de nuestro lagrimal hacia afuera, sin llegar totalmente hacia la esquina externa. Ponemos una segunda capa de esta misma sombra para que tenga un poquito más de intensidad. En dado caso de que quisiéramos darle muchísima más intensidad o que la sombra no fuera tan pigmentada, podemos utilizar un fijador y ponemos la sombra y esto hace que se potencie el color. Ahorita estoy poniendo una sombra un poquito más clarita con shimmer únicamente en la esquina interna del ojo para darle luminosidad a la esquina interna. Y regresamos otra vez con la bruchita difuminadora para que se integre bien ambos colores. Entonces, rizamos nuestra pestaña con nuestro enchinador habitual y vamos a hacer un delineado negro. A mí me gusta hacer los delineados sin necesidad de jalar el ojo porque a veces cuando los jalamos nuestro delineado al soltarlo se deforma un poco o pierde la forma que realmente queremos dar a la mirada. Por eso, si sugiero que se estire un poquito el ojo es nada más para apoyar la mano pero no ejerzamos mucha fuerza. Tenemos el delineado y ahora vamos a poner con un delineador en lápiz negro vamos a colorear la línea superior del ojo. Limpiamos cualquier exceso que pueda haber caído de la sombra con shimmer o de la otra sombra más clarita con brillitos. Esto es para que quede más limpio nuestro maquillaje y por ahí tengo una manchita arribita de la ceja que como que me la veía y no me la veía me la quería quitar no me la quería quitar. Ahora con una sombra cafecita o la misma de color ladrillo que utilizamos arriba vamos a poner la línea inferior del ojo vamos a maquillar la línea inferior del ojo igual desde el lagrimal hacia la parte externa del ojo siempre difuminando para que no queden los trazos duros. Ahora seguimos con delineador negro en la parte de la línea de agua muy pegadito a las pestañas y un delineado súper súper delgadito únicamente para que enmarque un poquito la mirada este paso es opcional si tú no eres fan del negro puedes quedarte únicamente con el café a mí me gusta porque le da un poquito más de apertura a mi ojo pero si no lo acostumbras está perfecto. Seguimos con nuestra pestaña la maquillamos con nuestra máscara de pestañas favorita la que nosotros utilicemos habitualmente en este caso pues si ya fueron a ver mi otro video de mi rutina de pestañas enormes se pueden dar cuenta que este rimel de prosa que es el profesional de silicón es mi favorito me encanta como deja las pestañas y en este caso voy a poner dos capas una capa con este que es la que están viendo y después de ese no lo grabé pero también seguí con una capa de mi segundo rimel favorito que es el de Essica únicamente enfocándome de medios a puntas para obtener el look que siempre tengo maquillamos con este rimel que es el de Essica las pestañas inferiores únicamente de manera muy natural y sencilla para que no se queden tan marcadas y listo quedó completamente finalizado el look de ojos ahora seguimos con los labios humectamos un poquito con un bálsamo o con alguna cremita para labios que nosotros tengamos y voy a poner una tinta que es un color un poco rosadito se asemeja mucho al tono de nuestros labios me gusta aplicar la tinta como con el dedo para que no quede tan intensa en los labios y después voy a poner un poquito de gloss el gloss lo voy a poner en un tono doradito para neutralizar un poco el color intenso de la tinta y que se vea un poquito más suave y los labios un poquito más jugosos y luminosos una vez terminada la boca hemos quedado listas el maquillaje ha quedado terminado ¿qué tal? ¿les gustó? como pueden ver los ojos se ven súper expresivos la piel súper luminosa y perfecto para cualquier compromiso de día en estas épocas de calor ¿qué tal? y pues bueno amigos espero que les haya gustado la verdad es que como les digo este es mi maquillaje de todos los sábados o domingos que es cuando quiero verme un poquito más arreglada y sobre todo de esta temporada porque otra vez la piel se ve súper bonita súper luminosa los ojos se ven súper súper expresivos entonces pues bueno espero que les haya gustado y ya saben si les gustó pues suscríbanse denme like comentenme abajo en la cajita si les gustó o qué otras cosas les gustaría ver para que pues bueno en estos siguientes días pues les haga otro video ¿vale? les dice mucho bye 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 yo Gracias.